Música 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 ¿Qué es lo que? La otra Como ya la sacaron la comida Ya lo vienen a tirar aquí Música Pero aquí no se ven las cucas Debajo piedra No Pero aquí no salen ostras También iban así No, la otra está cajada Música Está liso No te vas a caer ahí Música Música Para despegarle hay una maña de tacón Que tiene que llegar así Música Porque si la tocada Se pega La piedra ya no la despega tan bajo Mira ahí está un cangrejo ahí está un cangrejo, esperate lo vamos a agarrar estos diablos apretan todo se metió allí ahí está no me voy a agarrar ese diablo porque no va a ser gritar, no va a quedar apretador este animal mira tiene una maña y este animal te agarra hasta que retumba un tumbo y dicen que te suelta mientras tanto ahí te va a tener y no te va a montar mira a ver entonces agarraste una una coca y un cangrejo la sopa ahí te sale para la sopa mira que bonito el parcito este animal es lo rico de la cosquita si es una coca que es buena para para peñasca ahí las peñas son buenas para peñasca cuando el mare está recando se va a ir a esa punta buena y se puede tirar al suelo y se va a peñar pero un poco más que hicieron ellos uno conozca creo yo al roger se vino una vez aquí y dice que era con robalo estaba grande una rogeria estaba así de grande mira como unos dos pies y medio miren estas atardeceras aquí como son de bonitos si yo me dejo que bonitos estas atardeceras aquí estar aquí con una caguamita una docena de ostras una docena de curiles con una llamada pil la golden extra miren nosotros venimos a ver la calle pero nos llamamos la atención de venir aquí lástima que no andábamos preparados porque aquí bien podemos hacer un sopombo de buscar este allá vienen pescados ajá y para allá pero no está bonito si yo me dejo así como acabas de agarrar ese el cangrejo donde bien se puede agarrar un par de no empecé a hacer la sopa un par de las cucas porque las cucas levantando las piedras ahí se hallan pero a veces se venía en el día bueno con el mar está seco en la noche es mejor porque se haya más mira este volado es cosa de de mar también pero bien raro como que fuera olla o algo fuera caracol como que fuera caracol es redondo bien bonito el volado aquí es cuca esta es el culo jajajajajaja miraba capadito de este lado no pero aquí la mayoría de gente los culos le dijeron a las medusas a las que hacen adentro a las que pican agarran la luz lo más triste es que ahorita ya viene llenando el marco que bonito esto aquí y aquí viene la gente este lugar aquí este señor de Marcos es bien visitado mira que bonito tiene hoy los chamacos y eso hay un ranchito viejito que tenía yo venía yo tengo que estar viniendo aquí es de que eran dos pleos de lámina y un ranchito y era todo y dos de esos vendían y mira cómo se agarran y mira hoy cómo está y mira qué están haciendo allá arriba el trupete les agarran y aquí esto con esto de la calle no creo va a haber turismo bastante no hombre mire gente van a hacer hoteles de lujo la gente va a ir a la montaquita y no van a tener la queso ahí después no los van a dejar en traco porque es privado si esto es lindo el olor que viene del agua salada rico también no hombre ahorita que está calentita el agua no hombre ahorita solo ganas de estar metido en esa posa que está ahí está relajado pero aquí pero aquí esa posa será que es como alguna máquina o no una máquina la vino a hacer yo vi de yo estuve trabajando mira desde donde está esa ranchita ahí mira esa de texas para casito donde está el muro allí estuve trabajando yo comité albino estuvimos haciendo unos baños unos baños allí de un señor pues no hombre pues no entonces iban hasta aquí vamos a ir con este video si hombre allí esperamos que nos sigan apoyando en nuestro canal allí y nos sigan dando like y compartan y compartan el video para que hayan más suscriptores esperando verdad que todo este video que les traemos les caiga bien pues si alguien no conoce por estos lados pues a través de nuestros videos van a venir conociendo y también quiero agradecer también este a todos los que siempre aunque no lo están like pero siempre siempre ven nuestros videos yo sé que hay personas que siempre han estado pendientes de nuestros videos y pues yo les agradezco mucho y bueno y Brian no pudo venir ahora ni chunguito tampoco ni chunguito tampoco porque nos faltan dos integrantes con Joel pues con Joel quiero darle las noticias que Joel pues él emigró pues Joel emigró para los Estados Unidos y gracias a Dios ya está allá verdad Joel ya está allá por eso ya no nos acompañaba no nos acompañaba en los videos que hicimos de aquel día te acordás y que iba yo solo para Guadalupe y yo les dije que iba yo solo por tales razones y que después les iba a aclarar pues entonces aquí está el asunto pues Joel emigró y gracias a Dios ya está allá en Estados Unidos y solo hemos quedado con Brian pues y ahora vos y van y chunguito que andamos ahí con todo pues y vamos a ver si le hacemos otro recorrido otra caminata por otro lado a otro queremos ir a otros lugares pero vamos a ver de las vistas que salgan vamos a ir sacando para ir a visitar otros lugares pues gracias a todos y vamos a verlos hasta la próxima gracias por siempre estar ahí bendiciones a todos siempre les vamos a dar una última muestra de un cangrecito que anda aquí miren miren que ellos se alimentan de las cosas que hay en las piedras así es mis amigos gracias por llegar hasta el final de este video que tengan una bonita tarde y bendiciones a cada uno de ustedes que van a verlo nos vemos en la próxima edición de El Salvador Chirilagua Power